Bueno, ahí están también las diferencias. La muerte no es la muerte, sino es un paso a otra dimensión que es la parte invisible, que es un poco de ese Einstein. Cuando aparecen un elemento que vaya a nivel de la velocidad de la luz, no es que se destruye, sino que va a ser invisible, pero mantiene la forma. Y acá uno deja, esto es una escuela, nos dan a la escuela, nos dan a leer lo que son las reglas que hay que hacer en la escuela. Se usa tanto tiempo, cada vez son distintas las salidas, y esto queda y el espíritu o el alma va al lugar que le pertenece. Pero ahí está la diferencia. Somos todos diferentes, entonces según nuestra cualidad interna, algunos se ubican en un plano, en otro, en aquel, pero mayormente, como un humano, se encuentra con amigos, familiares, pero afines, no obligados. Puede ser que con un padre no se encuentre, y si con un abuelo, o hasta no lo conoció, pero eso espera. ¿Qué pasa? Cuando uno despega, vienen a asistirte. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Antes de que una persona se vaya, un mes antes, más o menos, se abren unas puertas, no físicas, que la van preparando al espíritu, lo van trabajando para que, bueno, no se desespere. Ya se están manteniendo casi más allá que acá. Si alguien está acompañando ese sed en su despegue, es muy bueno que esté al lado, porque capaz que ve cosas que de otra manera, con esa puerta cerrada, no la ve y no puede aprender. Entonces, aprovechar el momento. Tanto cuando se va, se abre de a poco, se abre, se va y se cierra de a poco. Un mes antes y un mes después. Todo eso hace que uno, en una de esas, pueda adquirir un conocimiento que de otra manera no lo tendría. Y fíjate que como un humano, le esquiva a que se va a morir, le tiene miedo. Y en realidad, fíjate que hay razas que lloran cuando nace un chico y festejan cuando muere. Porque leer es, más allá que, bueno, no vamos a estar locos a decir todo eso. Pero, yo tengo un cuadro que acá no lo traje. Creo que, no sé si lo llevo mal. No, un cuadro de ahí, sino en la slide. Se llama, la estrella de la serviduría. Y es una cosa que, en el centro del cuadro, hay una estrella con un color, X. En este caso, blanco. Cuando muere la persona, X. Deja su cuerpo, no se puede llevar ni el auto, ni la señora, no se lleva nada. Si se lleva, lo que marca la estrella se llama lo atesorado, lo vivido. Y según lo que haya vivido, en beneficio, y en lo que sería en altura, no para abajo, esa estrella va a tomar el color del tesoro que ya capacitó o que se lleva ese ser. Si es puro, es más blanco, si no, toma otros colores. Y eso se llama estrella de la sabiduría. Y hay otros cuadros que hay, que esto es importante, no sucede comúnmente. Hay una persona común que muere, pero muy buena. Y uno dice, que bueno, muere. El cuadro muestra esto. Muestra dos manos así, que es la persona que muere. Y lo más importante pasa del otro lado. El cuadro se llama, en realidad, la gota divina. La gota divina es que este ser, que parece un tipo común, muere. Sí, un tipo bueno. Del otro lado, llegó ya a concretar todos sus grados. A concretar todos sus grados, conforme a la gota divina, que es lo bajo y lo alto, ya enlazado, produce la parte de la luz. Y en ese plano, cuando se produce la gota divina, dan la posibilidad, hacia la izquierda del cuadro, hay una columna de seres como espiando. Lo dejan espiar. Porque mañana, cuando encarnen, son ciertos privilegios, porque laboraron para que estuvieran en la columna de espiar. A otros no pueden ni ver lo que pasa con la gota divina. Cuando lleguen a encarnar, en su conciencia interior, tienen grabado cómo fue el camino de la gota divina. Y tienen un hándicap para poder evolucionar mejor que otros. Se lo ganaron. Después, al costado de este cuadro, está la voz de la vida. Y bueno, es un paso nada más. Gracias a Dios, hemos tenido muchas muertes, todos. Somos muy viejos espiritualmente. Algunas trágicas, otras no. Pero en la medida también que haya más evolución, se despega mucho más fácil. En la medida que la persona que se va tiene muchos pesos, contrapesos, le tarda más en irse, hay que ayudarla más. Es muy diverso todo lo que pasa. Pero en el tiempo sin tiempo, todos los seres que van y vienen, van y vienen, van a llegar a un plano de luz, y vamos a llegar a nuestra esencia, que es luz, que somos hermanos en esencia y todo eso. Pero bueno, nos han enseñado otras cosas. Yo, gracias a Dios, de chico, cosa que un chico se niega a eso, porque mi padre me impresionaba los cadáveres. Yo tenía que ir a reconocer el cadáver de mi tía, y tenía que mirar las cosas, qué pasaba. Y bueno, de paso, veía otras historias, y todo eso me nutrió. Y de estar al lado de personas que están por irse, algunos con bronca y qué problemas, se pelean y todo. Otros con una paz y dos seres que van. Y es grandioso. Y es natural en nosotros, porque si nacemos, no tenemos que ir. Si no nacemos... Si no nacemos... Si no nacemos... No. No.